1, 2, 3 y 4 Esto tiene un paso muy comercial Hey, suaga, suaga, suaga Dime tele, suaga, suaga, suaga Dime tele, suaga, suaga, suaga Dime tele, Eva Hey, suaga Suaga, suaga El paso de Suaga, suaga, suaga Métele un suaga Suaga, suaga Y métele, ya Dice ¿Qué estás esperando? Esto es un gol y lo están bailando La discoteca se está reventando Con este ritmo que te está gustando Ando, mira que te va a gustar Este play tú lo vas a bailar Cali, pro, latino, lo de Tras, tras, tras Salsa, yo que con rama, pam, pam Rama, pam, pam Y te va a gustar Este play tú lo vas a bailar Cali, pro, latino, lo de Tras, tras, tras Salsa, yo que con rama, pam, pam Rama, pam, pam Y se vea Suaga, suaga, suaga Y métele Suaga, suaga, suaga Y métele Suaga, suaga, suaga Y métele Eva Otra vez Suaga, suaga, suaga El pasaje Suaga, suaga, suaga Métele Suaga, suaga, suaga Y métele Por acá, por acá, por acá Dame un momento y me preparo Para bailar y que no se vea raro Este es un palco muy fácil de imitar Bájate un poquito para tus penas rastrear Salsa, choque, no se equivoque Cali, pro, latino, así que mueveme, toque Yo me preparo y también disparo Una que vengo, la nena de al lado Colombia Báilalo, báilalo lento Báilalo suavecito lento Báilalo, báilalo lento Báilalo suavecito lento Báilalo, báilalo lento Báilalo suavecito lento Báilalo, báilalo lento Suavecito Despacito Cuac, 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 cuac Y yo, ah Perfecto Esta es la unión de la знаюzina ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Dikla, dikla, dikla ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Dikla, dikla Dikla, dikla Vamos a hacer algo allá en casita Van a bailar Zazachoque con nosotros Así que así Vamos Zazachoque Vamos Zazachoque Suaga, suaga, suaga Y metele Suaga, suaga, suaga Y metele Suaga, suaga, suaga Suaga, suaga, suaga Mételo Suaga, suaga, suaga Y metele Dame Rodríguez, Ramos, Pablo y Cuarmero Y Barbo, Bartel Y Carbonero Colombia Esto es Cali Flow Latino Representando la Salsa Choque Pumpy Salsa Choque para el mundo De la calle para la calle Y esta es Salsa Choque Y esta es Salsa Choque Y esta es Salsa Choque Esta es la unión Suaga, suaga, suaga Y metele Suaga, suaga, suaga Y metele Suaga, suaga, suaga Y metele Oh no, oh no Suaga, suaga, suaga Y el paso del Suaga, suaga, suaga Mételo Suaga, suaga, suaga Y metele Esta es la unión De la joder De la joderera Wow Esta canción Suaga Es una de las canciones Que está haciendo tendencia En redes sociales Y ustedes La han vuelto tendencia Mételo